Aquí podemos ver una demostración rápida de las características de localización de GPS y geocercado de DroyLock. Usted puede ver esta característica dentro del menú de DroyLock. Primero veremos la función de localización GPS. Después de abrir esta opción, usted podrá ver un mapa. Este mapa le mostrará las ubicaciones de todos los dispositivos móviles que tiene en DroyLock. Usted puede ampliar o minimizar el mapa utilizando los botones de más y menos o usando la rueda de desplazamiento del ratón. Los círculos azules muestran los grupos de dispositivos que se encuentran juntos en un área determinada. Al hacer clic en uno de estos círculos, se acercará en esa ubicación. Los íconos verdes representan dispositivos individuales. Al seleccionar uno de estos íconos, se mostrará los detalles del dispositivo en la parte inferior de la pantalla. Estos detalles incluyen el nombre del dispositivo, la última vez que el dispositivo estuvo conectado y las últimas coordenadas GPS del dispositivo. También hay una opción a la derecha llamada Mostrar más detalles. Esto le mostrará las diferentes ubicaciones GPS que se realizaron a lo largo del día y las enlazará para mostrar una ruta. Esto le permite ver la ruta que fue tomada por un dispositivo determinado. Una vez más, puede utilizar los botones más y menos o la rueda de desplazamiento del ratón para acercar y o alejar. También hay opciones de filtrado en la parte superior izquierda que le permiten ver una ruta de un dispositivo en un determinado periodo de tiempo o turno de trabajo. A la izquierda se puede ver la ubicación específica de GPS y el tiempo que se registró cada punto en el mapa. Usted puede cerrar esta información haciendo clic en la X u ocultando los detalles en la parte superior derecha. Ahora veamos la opción de GeoCerca. Aquí verá un círculo verde en el mapa. El círculo definirá la zona de GeoCerca. Al hacer clic y arrastrar dentro del círculo, se moverá la GeoCerca alrededor del mapa. Haciendo clic en los puntos blancos en el borde del círculo, podrá aumentar o reducir el radio de la GeoCerca. Una vez que seleccione el lugar apropiado para su GeoCerca, haga clic en Guardar para activarla. Una vez que la GeoCerca esté activa, cualquier dispositivo fuera de ella se bloqueará hasta que el dispositivo vuelva a estar otra vez dentro de la GeoCerca. Estas son las características de GeoCerca y localización GPS de DroidLock.